El Archivo El Archivo El Archivo Andy Warhol Mick Jagger y su entonces esposa Bianca entre una playa de desocialités y famosos Celebré por la despótica autoridad que ejercían los cadeneros del lugar para seleccionar a quién se le permitiría la entrada y a quién no El Estudio 54 dejó en la puerta a Warren Beatty a Cher a Woody Allen y a Frank Sinatra entre otros cientos de noctívagos que se perdieron la gran fiesta Para celebrar el cumpleaños de Bianca Jagger quien llegó al lugar montada a pelo en un caballo blanco El Estudio 54 abrió de manera excepcional el lunes siguiente a su inauguración Pronto la discoteca habría de marcar tendencias en la manera de celebrar la vida nocturna Detrás de la barra principal una gran luna creciente de perfil y con cara de hombre inhalaba cocaína La liberalidad con que se distribuía dicha droga en el lugar solo era opacada por la permisividad concedida en los palcos para efímeros encuentros sexuales Pronto el lugar se convirtió en una especie de meca para los fieles oficiantes de los excesos Se dice que Rubel en persona seleccionaba entre los donadies que acudían al lugar aquellos que se distinguían por su belleza o por cierto exotismo sexual para que les retiraran la cadena que separaba a quienes habrían de adornar el lugar de los simples mortales que en vano esperarían entrar después de semanas de vana ilusión Esta estrategia de selección le redituaba el agradecimiento de los famosos quienes podrían gozar del sexo de desconocidos sin el amago de los paparazzis que también acudían al Estudio 54 en busca de la imagen exclusiva y escandalosa Las anécdotas de lo que ahí pasaba hacían sonar las cajas registradoras del lugar con un alegre llegar de los billetes verdes a las cuentas de los socios Ahí bailó Travolta Dalí abrió sus ojos desmesuradamente al contemplar la interpretación de Grace Jones de La Vida en Rosa También eran clientes asiduos Yves Saint Laurent Alice Cooper Sylvester Stallone y las estrellas más veteranas Liz Taylor Sasa Gabor así como la mítica Betty Davis Los Villas People tocaron ahí para la tolla Jackson Jack Nicholson Angélica Huston Devine Warhol Truman Capote y todos los famosos del momento El éxito alcanzado hizo que los socios declararan que en un año habían ganado 7 millones de dólares convirtiendo la disco en un negocio más redituable que la mafia en palabras del propio Rubel Un poco después fueron acusados por el Departamento del Tesoro de Evasión de Impuestos por más de 2 millones y medio de dólares y encarcelados La respuesta de Rubel fue acusar a un alto mando del gobierno de Jimmy Carter de haber consumido cocaína en el lugar En febrero de 1980 el Estudio 54 fue clausurado Se dice que la última copa servida en el Adiós de Gomorra la fiesta despedida de la discoteca fue consumida por Sylvester Stallone Después hubo cambios de dueños y reabrió con menos excesos que en la época de Rubel y Schrager en 1981 A pesar de que ahí se presentaron Madonna Duran Duran y Boy George el ambiente ya no era el mismo Sin embargo el Estudio 54 siguió funcionando con éxito hasta 1986 año en que se cerró al concluir el contrato de alquiler Durante algunos años funcionó como club nudista hasta que en 1994 en medio de fanfarrias y una gran expectativa reabrió como Estudio 54 con un concierto en vivo de las estrellas de la música disco Gloria Gaynor Vicky Sue Robinson y Sister Sledge Sin embargo el club cerró por bancarrota apenas un año después Con la presentación del musical Cabaret de 1998 al 2004 el antiguo teatro pareció volver a sus orígenes En ese año se presentaron dos musicales más Assassin's y Pacific Overture El año 2005 se montó la Hora Inmortal de Tennessee Williams un tranvía llamado Deseo y en el 2006 la ópera de Tres Centavos de Bertolt Brecht con música de Kurt Weill Durante los fines de semana en que no funcionaba como teatro el lugar abría como club de fiestas y ahí celebró sus 21 años Paris Hilton y ahí también actuó Gloria Estefan durante una gira por la nación A pesar de abrirse otro club con el mismo nombre Marquesina y Luna detrás de la barra en Las Vegas, Nevada el Estudio 54 no volvió a ser el mismo Sin embargo la mítica discoteca ha recibido los homenajes del cine con las películas en que se le recuerda Goldmember de la saga de Austin Powers donde aparece como Estudio 69 y el filme titulado simplemente 54 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!